¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes La señora está ripando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemar Hola comadres y compadres Otra vez por aquí su comadre cabrona Deseándoles un feliz año Que este año sea el mejor de todos Que me los apapachen, me los quieran Me los hagan sonreír todo el año La vida es muy cortica para bailar con feos Y para usar zapato barato No se le olviden señoras Hablando de señoras Se encuentra uno con estos videos De la muchacha ofendida La ama de casa ofendida Porque el marido se la encontró braga en la calle con otra Aquí en este tema hay cuatro clases de chancletudos La primera La señora La casada La reina ¿A usted cómo se le ocurre ir a hacer semejantes desbarates Alborotos y escándalos en una calle señora? Sea inteligente Espérenlo en la casa Cierre la puerta y allá le da con lo que sea Así lo reviente y nadie se da cuenta Pero hacer un escándalo de esos ¿Dónde queda el amor propio? Hombres y los hombres son como Como un pudo O sea a usted se le pasa a uno Espere que el otro llegue en 30 minutos Sea una dama Para que la respeten Punto Segundo El chancletudo Asqueroso Inconforme Que no respeta Mire Chancletudo Inmundo Porque tras de que son Bien irresponsables Son más feos que un moco pegado en un espejo Si usted cree que teniendo mil mujeres es un hombre Pues le digo que no mijito Bájese de su pinche nube Hombre es el que tiene una y la mantiene contenta Ahora si usted es tan berraco Irse a conseguir una vieja por fuera Porque no es tan berraco Se pone las huevas bien puestas Y le dice a su mujer que tiene una manta Y se evita todos esos tropeles Tercera La chancletuda Irrespetuosa Que no respeta Un hombre casado Le digo una cosa mija Si ese señor Señor No respeta A la mujer y a sus hijos ¿Usted cree que la va a respetar a usted? Pues siga comiendo embolado y sobrado de tigre mija Porque así la van a tener toda la vida No sea atrevida Y respete Ahora el cuarto El que más me fastidia El pendejo chancletudo O chancletuda Que coloca esos Videos tan pendejos Que lo único que hacen es Degenerar a las mujeres Degradarlas Ponerlas en un estado de salvajismo No jodan Hay muchas cosas que postear Empecemos un nuevo año con cosas pacanas Uy es que me da hasta rabia Caramba Quíteme esa mierda ¿Este gringo? ¡Johnny! ¿Qué? ¿Quién es a Yusmany Arias que le está dando like a todas sus fotos? No sé ¡Ve a Johnny! ¡Es usted también! ¡Y usted también me saca de raya toda hora! ¡No sé! ¡No sé!